Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas a Creactivate Manualidades, es un gusto saludarlas el día de hoy y bueno pues hoy vamos a armar un tocadito o un accesorio, en este caso llamémoslo de esta manera para un vestido o tutú, este va a ser un cinturón para una nena y me pidieron en tonos lilas, coral yo me imagino que es en referencia a la princesa Ariel, la sirenita y miren este fue el resultado, las flores estas ya las puedes encontrar aquí en el canal quedan súper súper lindas y bueno esta fue mi idea de combinación, voy a ocupar dos flores, en este caso en color coral y color melón por dentro y aquí esta flor que va a ser la central, tiene un color lila, un morado más fuerte y un color lavanda y en el centro es un color lila pero con un subtono en la tela un poquito más rosado también voy a ocupar unas cuantas hojitas color menta, que de estas también ya hay tutorial en el grupo de Facebook y aquí en el canal voy a ocupar de estas ocho y también voy a ocupar unas cuantas rositas, estas son de tela terrazo y más o menos son en la misma combinación, voy a también ocupar estas bolitas que son de un color menta también y bueno pues vamos a comenzar, vamos a darle a esto para que lo hagamos rapidillo lo primero que voy a hacer como ustedes ya saben aquí en el canal primero voy a armar todo mi tocado y después voy a decorar y esta mi idea fue así como es para una nena y el cinturón esto va a ir acá pegado junto entonces como es cinto procura que siempre te queden de manera horizontal para que se amolde muy bien la cintura en este caso de la nena ya vieron, así queda ahora se me ocurrió que en la parte de aquí abajo de esta flor que es la principal voy a empezar a decorar con estas rosas que son de dos vueltas cada rosa tiene cuatro vueltas de cada lado y estas se las voy a pegar acá así para que sea como si fuera un rosalito voy pegando con cuidado así y también hay que pegar entre rosas y bueno ahora vamos a pegar de este lado y en la parte de en medio va a ir esta flor que es la más grande aquí y así es como vamos a ir acomodando todas nuestras rosas intercambiando colores y así es como se ve ya con las rosas de frente ahora lo que voy a hacer es que voy a poner las hojitas estas van a ir aquí pero hay que asegurarnos que estas flores estén pegadas también de los lados para que no se vayan a abrir mucho cuando pegues alrededor cuando pegues el cinturón y lo amarres y bueno ahora si voy a poner las hojitas que van detrás de las flores que están a los lados y la última va a ir entre esta flor y esta rosa así ahí pueden ver como quiera y hay que pegar las mismas de este lado y cuatro así es como se va viendo estocadito ahora voy a poner en esta parte de acá silicón y voy a doblar por la mitad mi cinto pero este lo voy a dividir en dos y voy a pegar a partir de esta flor y de esta otra así te ahorras un poquito más de material ya no ocupas la tirada en medio y ahora vamos a pegar los círculos de puede ser fieltro o pellón primero voy a pegar los de la parte de afuera y después voy a pegar el de en medio que va a ser el que va a cubrir el empate de estos dos por eso les dije que no no decoramos las flores antes de de pegar o sea igual las puedes decorar mucho antes dejar secar para que después puedas armar pero como ya tenía muy 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 cercana este la armada de este de este accesorio preferí mejor dejar para lo último la decoración y aquí ya nada más pegué la parte de abajo para que no se vea donde están las rosas así es como se ve por el frente y ahora viene la parte más fácil y divertida que es decorar como pueden ver aquí puse perlitas en tonalidades las tonalidades de la tela que estoy ocupando y aquí voy a poner déjenme enfoco un poquito más ahí está y disculpen que mi mesa esté llena de silicón pero ahorita ando como loca trabajando gracias a Dios y este y me toca grabar aquí donde es mi mesa de trabajo y aquí voy a empezar a poner pedrería aquí tengo mi cajita que en esta cajita híjole yo pongo de todo todas mis piezas las voy poniendo aquí miren ahí voy a poner un poquito de cada cosa para irles mostrando así y esta pedrería al final lo que voy a hacer es que le voy a poner un pegamento que es este muy muy fuerte para rematar muy bien miren así ahí va para rematar lo que sería el pegamento reforzar con el silicón más bien dicho reforzar el silicón entre la pedrería porque sucede que el pegamento que tengo es muy líquido entonces cuando lo pongo así nada más me mancha me mancha la tela me hace la tela un poco este me la moja pues o sea la moja porque es súper líquido espérenme que me ando peleando aquí con las perlitas que no quieren salir y de plano yo así con las pinzitas que compré para pedrería no me acomodo ahí está así está miren y ahora vamos a decorar el centro que como ven la flor está cosida voy a dejar que esto seque y voy a decorar acá voy a poner igual bastantito silicón y voy a poner la misma combinación de perlitas las pinzitas y bueno chicas aquí me adelanté lo que pasa es que ando como loca este fue un trabajo express y ya tengo que dejar este cinturón miren aquí lo que puse fue una tira de perlitas para cubrir los empates un poquito más de pedrería y nada más me falta hacer lo último que sería sellar pero voy a cortar bien porque no me gusta que se vaya feo y luego como hoy no hubo clases bueno pues ya se imaginan me ando volviendo loca entre los niños y el trabajo y todo pero bueno gracias a Dios hay trabajo y hay que echarle ganas así es como termino este accesorio es un cinturón para un vestidito de una nena un vestido sencillo o con un tutu y ya le pones el cinturón y ya le das otra vista muy muy diferente y saben que a mí siempre me gusta poner que la perla que el brillo y darle un toque especial a cada trabajo que cada trabajo sea único e irrepetible chicas y bueno eso es todo por el tutorial de hoy no se olviden que hay rifa aquí les voy a dejar el enlace a la rifa aquí para que se suscriban y aquí una lista de reproducción donde están estas florecitas y muchas otras flores más de tela que Dios me las bendiga yo me despido de ustedes un fuerte abrazo muchas bendiciones nos vemos en un siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!